Bueno, como podrán ver, estamos aquí en el centro de Tegucigalpa, en la plazuela, y la calle de acceso al centro de Tegucigalpa, exactamente toda la calle de la plazuela, está cerrada el día de hoy. ¿Por qué será? ¿Será porque hoy van a aprobar la ley que va a transformar la salud pública y la educación del país? ¿Por eso será? Pues podemos observar, ¿verdad? Ahí hay una motocicleta, hay un tráfico espantoso, así que aquí estamos. Esto es Honduras, Honduras, está cerrado los accesos al centro de Tegucigalpa para la aprobación de esta ley nociva, lasciva, a la educación y al sector salud. Solo quiero que pase este camión para que puedan observar. Ahí está la motocicleta, miren, motocicleta está ahí y está cerrado. Y aquí hay policías por todos lados, este es el arbolito y ahí hay un policía, pueden ver. Esta gente pues solo trabaja y obedece órdenes. Esto es un desmadre total, este país. Saludos.